Y sobre esta convocatoria de Elvin Santos para un pacto de unidad en el Partido Liberal y sobre este prediálogo que continúa o se reanuda mañana en el Congreso Nacional con la participación de todos los partidos políticos, diputados y quienes han ya incluso estado en estas reuniones a través de Naciones Unidas, esto dijo Luis Zelaya. En ningún momento yo recibí ninguna comunicación del ingeniero Elvin Santos de que iba a venir el día de hoy. Yo creo que eso es lo que procede. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Unidad? Claro que sí. Y el primero que tiene que buscar la unidad es el ingeniero Elvin Santos con los 26 diputados, propietarios y suplentes en el Congreso Nacional. Bienvenido a todo liberal a la casa del partido. Esta es la casa del partido. Cuando Elvin Santos venga con los 26 diputados, propietarios y suplentes y se escoja en legal y debida forma la jefatura de bancada y él sea ratificado como jefe de bancada por los 26 diputados o la mayoría, pero que los 26 estén presentes, nos daremos el abrazo de unidad que todos queremos. Porque la unidad pasa por el respeto a sus autoridades, pasa por el respeto a sus estatutos y a su doctrina y que la unidad partidaria no va a ser excusa para aplicar las medidas disciplinarias que corresponden a aquellos que han infringido esas medidas y han incumplido con sus estatutos o han violado la doctrina partidaria. Hoy se está determinando una serie de comisiones para hablar de la inmigración, hablar de temas de desnutrición, de la educación. Eso no es el problema. El problema es qué pasó el 26 de noviembre. ¿Hubo fraude o no hubo fraude? ¿Dónde está ese tema? En el diálogo. Y dos, con un mediador internacional porque nadie confía en las partes. ¿Quién confía en el Congreso Nacional? Vamos, el presidente del Congreso Nacional fue nombrado por Juan Jiménez Mayor como bajo investigación. Está bajo sospecha. Esa es la realidad. Entonces, eso es diferente a lo que hemos acordado con las Naciones Unidas con un mediador internacional.